¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Loco! ¡Casi! ¡Uy! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¡Rocke! ¡Tíramelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Estoy tú! ¡Mati! ¡Qué hermoso! ¡No! ¡Qué triste! ¡Uy! ¿Tero qué? ¡Sí me lo puedo sacarlo! ¡Jurosa! ¡Tíramelo! ¡Dale! 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 ¡Avecí! ¡Uy! ¡Que son secos! ¡Loco! ¡Dale! 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 ¡No veo tu mano! ¡Baja! ¡Ya! ¡Ahí lo saqué! ¡Buena! ¡Qué maravilloso! Hoy alguien le dé respiración artificial ¡Uy! ¡Sí! ¡Pobre fa! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Lo voy a desarmar! ¡No! ¡Hay que déjalo ahí! ¡Déjalo que se seque! ¡Sí! ¡Déjalo que se seque! ¡Ah! ¡Yo lo quería desarmar! ¡De hecho! ¡No! ¡Vaya a mezclar el papel mojado con la hierba y después cuando se sequen! ¡Sí! ¡Eso puede ser! ¡Uy! ¡Loco! ¡Qué estupidez! ¡Pucha! ¡Qué triste! bueno, que rica cuando vio me voy a frotar yo no vi nada oye si yo tambien había pasado super piola no me había cachado tampoco había pasado piolisima no, si dije o viste el paso de hecho eso fue lo que supe recién me enteré el paso, yo pensé que era broma y para el confort para coger confort si por eso me paré, me paré rápido porque dije que se va a alejar yo pensé que no viste flotar abajo yo pensé que por eso oye pero no hay problema tampoco si ya cayó no es malo si, si no hay problema hay que esperar que se seque hasta dos días mas yo creo que se después por que tan goloso que se me mojó entero ah si, si, vamos no se, oh, pati queris tu quemar no, 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 es verdad que queda si, dejemos ese no, 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 no